Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos fue presentado recientemente un neumático con 17 ingredientes en 12 componentes distintos y bueno, como sabemos la marca multinacional estadounidense especialista en neumáticos Good Gear último es un neumático que está fabricado con un 90% materiales sostenibles y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, está compuesto en un 90% por materiales sostenibles y es un neumático de la marca Good Gear que superó los controles de calidad de la marca multinacional estadounidense y bueno mostró menos resistencia a las rodaduras en comparación con los fabricados hasta el momento con materiales tradicionales y bueno, su 90% compuesto sostenible posee 17 ingredientes con 12 componentes distintos entre los que destaca el carbono negro, aceite de soya, sílice de cáscara de arroz, poliéster de botellas, resina de pino, líos renovables, entre otros y bueno, el carbono negro se utiliza para reforzar el compuesto y aumentar su vida útil tradicionalmente se fabricó quemando distintos tipos de productos derivados del petróleo y bueno en este caso presenta cualquier cuatro tipos distintos que se producen a partir de metano, dióxido de carbono aceite de origen vegetal y materias primas, aceite de pirólisis, de neumáticos al final de su vida útil y bueno, en cuanto al uso del aceite soya ayuda a mantener la flexibilidad del caucho a temperaturas cambiantes y bueno aparte de eso, es un recurso biológico que ayuda a reducir el uso de productos derivados del petróleo aunque casi el 100% de la proteína soya se utiliza para la alimentación lo cual queda un importante excedente que puede usarse en aplicaciones industriales y bueno, el sílice es un ingrediente que se utiliza a menudo para mejorar el agarre y reducir el consumo de combustible este neumático posee uno de alta calidad producido a partir de residuos de cáscara de arroz RHA, un subproducto del procesado de este cereal que suele deshacerse y depositarse en vertederos y bueno, el poliéster se recicla a partir de botellas ya desechadas y se convierte en productos químicos de base que se utiliza para la fabricación de cuerdas de neumáticos y bueno las resinas son para mejorar las prestaciones lo referente a la tracción y bueno, en este caso son de pino biorrenovables y bueno este neumático también usa alambre de talón y cordón de acero con un alto contenido de materiales reciclados que se produce a través de un proceso de horno de arco eléctrico llamado EAF permite producir acero con un uso reducido de energía y un mayor contenido reciclado que se utiliza para reforzar la estructura de neumático radial y bueno también se incluyen plásticos de balance más certificados por el ISCC a partir de materias primas tanto biológicas como biocirculares y bueno con esto me despido, adiós, camifuera, chao